No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama Ni tu lo necesitas ni yo lo necesito Para saber cuanto te amo y para saber cuanto me amas Te juro que te amo Afuera está lloviendo, dentro estoy temblando Porque tú te vas, porque yo me iré Muy pronto partirás, muy pronto partiré Un rey desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé ¿Qué falta tú me quedaré? ¿Qué falta yo te amo? Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Porque yo me iré Muy pronto partire Y mi sentimiento no lo cambiará jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás